Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Uruguay está en semifinales. Les quiero traer en este video los festejos de Uruguay. La verdad que el domingo ayer precisamente le ganó a Estados Unidos 2 a 0 y de esa manera pasó a semifinales. Pero bueno, vamos a ver cómo fue la previa, el durante y el después del partido. Ahí están los muchachos. Una injusticia lo de Luciano Rodríguez, la verdad, en el partido de Gambia. Porque todo el tiempo trepados ellos encima de los jugadores. Y miren, ahora les voy a poner un pedacito de la otra. Siempre el aliento, siempre está el festejo, la alegría y eso hace que... Y se los tengo que cortar por el copyright. Así que seguimos viendo algunas imágenes de lo que fue previo al partido. Pensamos que iba a ser un partido más duro, pero la verdad que no fue tan tan duro. Que se podía haber hecho capaz algunos goles más, pero lo importante es que se pasó, se ganó y ahora se espera a Israel. En el estadio de La Plata, creo, Diego Armando Maradona. Ahí se va a jugar a las 2 y media de la tarde. El jueves, 10 y media. La oportunidad es siempre, estar entre los 4 mejores del mundo, viejo. 90 minutos, no hay revancha, no hay mañana, no hay pasado, no hay entrubmé, no hay nada. Es hoy, vaciamos nada dentro de la cancha, carajo. Nos vaciamos al 100, ahí afuera compañeros que se quieren morir por estar ahí adentro, por dejar la vida. Entonces, lo que nos toca entrar, vamos a dejar la vida. Si hay que salir en el primer tiempo, salimos en el primer tiempo. Si hay que salir a los 60, salimos a los 60. Pero dejemos la vida, les pido 90 minutos nomás. Dejen la vida, muchachos. Hoy es una oportunidad divina para estar entre los 4 mejores del mundo. Estamos conscientes de donde estamos. Entonces vamos a salir, vamos a jugar y vamos a ganar. ¡Bien! Y bueno, ahí van, ahí van rumbo a la cancha para enfrentarse a lo que fue Estados Unidos. Y a Estados Unidos se le fue el invicto, por supuesto, ¿no? Estaba jugando con Candes y recién ayer tuvo un rival duro, duro, duro como lo es Uruguay. Así que, pero bueno, ahora esperemos a lo que es... Pero bueno, ahí, en el entretiempo... Yo creo que lo bueno de este Mundial en la Argentina es que cualquier Uruguayo puede ir. Una alegría inmensa, yo pienso que para todos los uruguayos, afuera y dentro del país. Pero bueno, lo bueno es que el Uruguay se hace en la casa de enfrente prácticamente. Porque es un paso llegar hasta ahí y súper accesible. Yo pienso que este jueves el estadio se va a llenar de uruguayos, también de argentinos. Va a estar muy, muy bueno. Hay que disfrutarlo, hay que apoyar. Apoyar a los muchachos, por supuesto. Y todos los están apoyando. Luis Suárez, este... Bueno, he visto muchísimo apoyo de figuras grandes, de la selección mayor. Apoyando a los muchachos, motivándolos para que se sientan que pueden ganar, que pueden llegar. Este... Obviamente está el partido previo que es Israel. Pero como les dije en el video anterior, yo, sin desmerecerlo, yo creo que es ganable. Si se juega en equipo, que es lo principal, de pasarla, precisamente pasarla. Yo creo que un juego colectivo haría que Uruguay pueda meter más goles y sentirse más cómodo. Pero bueno, hay que vivirlo, hay que estar los nervios, la tensión, la ansiedad. Y obviamente el ataque del rival a veces hace que el equipo pierda un poco de fuerza. Pero yo pienso que sí se puede llegar, que sí se puede ganar. Así que esperemos que el jueves... No quiero pensar ya en Italia porque está el jueves de por medio, está Israel. Es un partido que hay que jugarlo. Entonces, no me quiero adelantar. Pero bueno, ojalá que Uruguay pase, ojalá que Uruguay gane. Que sea lo mejor y que podamos estar en la final. Eso es lo que les digo. Así que no me quiero extender demasiado. Espero que se encuentren todos muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!